¿El mejor gol de la fecha? Buena pregunta. ¿El gol de Barcos? ¿La quiere tirar o le sale? La quiere definir ahí, lógico. Le hace la cucharita, pica bajito. Si no, no le pega la... Centro es otra cosa. ¿Cuál es el mejor gol? Centro es borde interno y la gafa. En cambio, ese golpe pica abajo, pica bajito. Ese se llama un globito, ¿no? Un globito. Claro. Vaselina, ¿no? Uno de los mejores goles que ha marcado Barcos en Perú. Para mí, ¿ah? Está entre el de Barcos. Yo creo que sin dudas, si quiso patear el arco o le salió de champú, yo creo que es una frente al señor Barco, ¿no? Se molesta. No, es gol. Es gol. Es gol legítimo. O sea, él quiso ponerla ahí. Inicialmente en el estadio... Si no llegaba nadie. Inicialmente en el estadio, tú te puedes quedar con la sensación que de repente tira centro. No, no. Pero si ya ves las repeticiones... Hay una repetición por atrás. La última. La última repetición. La de atrás, ahí se ve claramente. Que luego mira para un lado y ahí se concentra en el segundo palo. ¡Pic! Si ves las repes... Engañó como la mirada, como yo. Claro, claro. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Si ves las repes, te queda la sensación que no llegaba nadie muy libre por esa zona, por ese palo. Creo que más te entra la duda si la quieres poner ahí o no. Porque en un inicio muchos decían tiró centro. No, ¿a quién? Tiró centro. No, al inicio... A ver, tú un poco escucho. ¿A quién tiró centro? Claro, ¿a quién? Pero igual nos quita que es un golazo, nos quita que pegue en el palo y... La segunda repetición no se puede mover, ¿no? Que pegue en el... No, no. No sé cómo te va. Mejor no, mejor no. ¿Para qué? ¿Ah? Ah, Liga, uno sube sus golios, claro. Claro. Si la haces chiquita, cortita, no... Pero igual creo que el de Alarcón en Cajamarca también es un golazo que no tiene nada que enviarle a... Guancayo, Guancayo. Perdón, en Guancayo, disculpa. Y me gustó el Leyan de esa. También fue un buen... Qué rico misil saca. Qué rico misil saca de esa. Ayer me... ¡Ah! ¡Ping! Le pega seco con el empeine fuerte. Qué rico. Qué rico. Ayer escuché un... Gol de Garcés. Gol de Garcés también. Me encantó, ¿ah? El gol de Garcés también es un golazo, el licenciano. Ese es un huevo. Y el de... Esa puta podría jugar en la selección. Ah, completamente. Si hubiera querido, ¿no? Si hubiera querido. Pero el... ¿Cómo tiene ese huevo? No puede tenerse dipa, pero no se separa... ¿Quién tiene? 93, sí. 30. ¿Quién podría, vos? 39 de 30. ¿Quién tiene 40? ¿Como Paolo? Y el de... El de las pelotas paradas de la U, el primero. Que la arman prácticamente. ¿Qué la arman? Improvisa. No, Gonzalo. ¿Cómo va a ser improvisada esa? ¿Cómo va a ser improvisada esa? Para mí improviso. No. ¿Qué? O sea... Lo declararon incluso, ¿no? Siete toques. Yo creo que hay una... Hay una sistematización. O hay de improvisación. Por ahí. Pequeño. Yo creo que en... O le entrenaron tal cual. No, o sea, creo que hay una... Hay una idea de los movimientos que hay que hacer. De ahí que la precisión sea exacta. Claro. De ahí que se la pivotean al otro gol, puede ser que no, ¿no? No, si es completamente preparado. Yo también veo una situación trabajada, ¿no? Pues el córner... Donde lo principal es que hay una secuencia de pases en el borde del área para filtrar. Una secuencia de pases que yo no sé si han preparado esos pases tal cual. Pero... O sea, ¿esa jugada la preparan tal cual en la semana o improvisan un poquito de la valor que le hacen? Yo creo que... Esa es mi duda. Ya puede ser, es válida. Pero sí creo que hay un mérito y no se le puede quitar qué golazo. O sea, de hecho, que han preparado una jugada parecidísima, ¿no? Pero tal cual puede ser que cambien unas cositas. De eso ya no lo sabemos. O sea, va a ser indagar cómo la prepararon en la semana. Pero escúchame, yo creo que la jugada está hecha a la perfección. A la perfección. Sale, sale porque entra. La par y la da. Y Valera se ve muy bien la pelota. Se ve en tiempo y forma, ¿no? Creo que es el pase más difícil de todos. Cuando en verdad toca en primera y lo deja cara al gol de la peregués, ¿no? Claro. Creo que es lo principal que... Porque ahí podría haber caizado el arco de repente o no. No, pero el pase fue arrastrón. Ah, fue arrastrón. El pase fue arrastrón. El otro sí fueron pelotas detenidas. Claro, que Suyana marcó mal. Sí, mal, marcó. Pero eso, creo que... Al que me palo no te puede meter dos goles, peor. Dentro de todo lo que dejó la fecha, lo más valioso me pareció. Para la U, que recuperaron la fortaleza de la pelota para algo que fue fundamental el año pasado para salir campeones. ¿Cuántos goles hicieron de tiro libre, de córner, cuando subían los tres centrales? En el partido de Cristal, el mejor de la era Farré. Un buen replanteo, entraron tres futbolistas en el medio tiempo, le cambiaron la cara a Cristal, lo voltearon. Arriesgó, ¿ah? Arriesgó. Arriesgó, jugó sin volante, contenció casi, ¿no? Y creo que dejó un buen mensaje para los que vayan a la altura. No se trata de correr como loquito, poner pura gente correlona. Se trata de tenerla. De tenerla. De cuidarla bien. En la altura hay que tenerla. Porque... Que no se te escape la pelota. Entraron... La mejor forma de manejar un partido en la altura es tenerla. Entraron. Argentina en la paz era jugar fulbito, jugaban, ¿no? Entraba que entre en Távara, González y Alarcón fue netamente para buscar posesión, no fue para correr. O sea, ahí González y Távara no es que sean los futbolistas más... Y a favor de Osuárez Díaz tenga el alcohol, le salió un golazo. Un golazo. Golazo. Ahora esos goles... Le falta regularidad. Esos goles te salen en el llano o solo en la altura. No, sí creo que en el llano también puede salir. Le pega bien en el llano también. También tiene buenos remates. No siempre todos goles. Y si te vas con Alianz... Pero en la altura te sale un misil, ¿no? Sí, claro. La altura y la condición geográfica ayudan. Y si vamos un poquito a Alianz... Yo creo que ese gol de champú que me arco yo ahí en el club, ese en altura se va al centro comercial. Claro, de todas maneras. De hecho... De Alianz creo que puedes rescatar que en el primer tiempo lo pasas por encima. Pero algo pasó en el entretiempo. Porque en el segundo tiempo salió como con freno de mano, sacó el pie del acelerador.